Y llegó la febre y vamos a bailar con el ritmo de la iguana Si quieres comer iguana yo te la voy a agarrar Si quieres comer iguana yo te la voy a agarrar En el patio de Tia Juana se salen a calentar En el patio de Tia Juana se salen a calentar Uy 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 que iguana tan fea miren como se menea Uy 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 que iguana tan loca miren como abre la boca Uy 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 que se sube al palo Uy 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 que ya se subió Uy 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 que busca su cueva Uy 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 que ya la encontró Cuando la iguanita quiere que el iguano vaya a misa Cuando la iguanita quiere que el iguano vaya a misa Se levanta muy temprano pa' plancharle su camisa Se levanta muy temprano pa' plancharle su camisa Uy 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 que iguana tan fea miren como se menea Uy 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 que iguana tan loca miren como abre la boca Uy 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 que se sube al palo Uy 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 que ya se subió Uy 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 que busca su cueva Uy 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 que ya la encontró Y pa' toda mi noche de la costa chica de Guerrero y Oaxaca Una pobre iguana verde le dijo a una colorada Una pobre iguana verde le dijo a una colorada Vámonos para mi tierra a pasar la temporada Vámonos para mi tierra a pasar la temporada Uy 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 que iguana tan fea miren como se menea Uy 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 que iguana tan loca miren como abre la boca Uy 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 que se sube al palo Uy 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 que ya se subió Uy 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 que busca su cueva Uy 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 que ya la encontró Música Ya con esta me despido, la iguanita se acabó Ya con esta me despido, la iguanita se acabó Que se acabe enhorabuena como no me acabe yo Que se acabe enhorabuena como no me acabe yo Uy 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 que iguana tan fea, miren como se menea Uy 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 que iguana tan loca, miren como abre la boca Uy 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 que se sube al palo, uy 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 que ya se subió Uy 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 que busca su cueva, uy 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 que ya la encontró Y nos vamos, bailando con la fleve